El Salvador Bakery de Lorenzville les ofrece deliciosas y calientitas pupusas, amplio surtido de pan salvadoreño y sabrosas quesadillas de arroz. Envíos de paquetes y dinero a México y Centroamérica. Los esperamos en Riverside Parkway y el Highway 316. Seguimos avanzando y creciendo en el mundo de los deportes. Hoy tenemos la palabra exclusiva del entrenador brasilero de fútbol José Marcelo Pino, más conocido como gaucho, que tiene conceptos muy interesantes sobre los deportes y los niños. Lo vemos. Los niños tienen que se sociabilizar con otros niños. Y aquí, en el país en el que vivimos, una parte del año se fica muy, muy fría. Entonces, si miramos 20 años, 30 años atrás, cuando nosotros íbamos para la calle, brincábamos, ficábamos hasta las 10, 11 de la noche, en la calle hoy es imposible, es otro tiempo. Entonces, el deporte es una cosa saludable. El niño aprende mucho, aprende a ganar, a perder, y si hay una mezcla de pueblo, una mezcla de países, como aquí en los Estados Unidos. Entonces, es muy importante el papá apoyar los niños, como mis niños no juegan fútbol. Mi niño hace natación y mi hija es chile líder. Y ellos encantan, y yo respeto esto, porque yo fui jugador y yo tuve mi sueño. Y mi papá me apoyó mucho por lo que yo quería hacer. Y mis niños quieren ser de otro esporte. No pasa nada. Nuestro papel como papá es querer que nuestros niños sejam felices y tener una convivencia natural y saludable. El fútbol y cualquier esporte es muy saludable. Sabemos que la obesidad es una cosa muy seria que se pasa con niños hoy, aquí en los Estados Unidos y en cualquier país. Entonces, los niños están en un esporte, es muy bueno. Y las otras cosas malas también, que están ahí, que no queremos que nuestros niños se envolvan, el esporte va a educar, va a disciplinarlos para ser personas correctas y personas que un día van a ser también padres de familia y van a tener niños también. Entonces, es un ciclo que tenemos que dar mucho apoyo para ellos. Y cuando se pierde una partida, tenemos que conversar y hablar, que es una cosa natural. Es solamente un juego. No es su vida que está ahí. Entonces, disfrutar, practicar esportes es la cosa más saludable que hay para un niño. Gaúcho también comenta sobre el aprendizaje que se debe hacer a diario para lograr los objetivos. Errar es natural y yo errei mucho. Y fui aprendiendo, continúo errando. Yo continúo aprendiendo todo el día con los entrenadores, con Alex y con otras personas que están a mi vuelta. Entonces, es un placer tener esta troca de energía con los niños. Los niños tienen el sueño de ellos. Mi trabajo como profesor, como maestro, como entrenador. Es facilitar, pero quien ganó los juegos fueron los niños. Los niños que jugaron, los niños que marcaron los goles. Yo estaba ahí para dar una rueda, porque yo lembro de todos los entrenadores que yo estuve. Y algunos, yo no gustaba mucho, pero me hacían trabajar de una manera que los otros que yo gustaba, pero no me trabajaban muy, muy duro. Entonces, son cosas en la vida. Yo estoy de este lado acá hoy como entrenador. Y todos los errores, las cosas que pasaban en mi cabeza como niño, yo entiendo lo que pasa hoy, porque yo estuve de los dos lados. Supermercado Chicago les ofrece gran variedad en frutas y verduras frescas, lácteos y quesos, todo tipo de cortes de carnes, abarrotes, taquería y grandes ahorros. Supermercado Chicago, el mejor lugar para sus compras hispanas por más de 20 años. Titanium Plus Magazine, el magazine para deportistas con secciones de fútbol, automovilismo, boxeo y otras disciplinas deportivas. Búscalo todos los meses en tus comercios amigos o visítanos en www.titaniumplusmagazine.com En Akin Sports tenemos la solución a tus problemas con el calzado de trabajo. Las marcas más reconocidas y la mayor variedad para diversas tareas las encuentras solo en Akin Sports. Protege la salud de tus pies todo el año. Akin Sports, en Plaza Fiesta. El Salvador Bakery de Lorenzville les ofrece deliciosas y calientitas pupusas, amplio surtido de pan salvadoreño y sabrosas quesadillas de arroz. Envíos de paquetes y dinero a México y Centroamérica. Los esperamos en Riverside Parkway y el Highway 316.